Soy Jesús Arizmendi, futbolista de FBC Melgar. Y un llamado para todos mis amigos, para toda la gente de Arequipa, que este 10 de abril voten por nuestro amigo Jimmy Ojeda, un joven emprendedor con muchas ganas de hacer las cosas bien. Tiene muy buenas propuestas, aparte que es joven como nosotros, así que si queremos tener una ciudad linda, tenemos que querer un futuro mejor, ayudemos este 10 de abril.